Vamos a retomar el tema de la situación que se ha presentado este médico pediatra del hospital Garrahan con pornografía infantil, para eso estamos en comunicación con el fiscal Santiago Garay. Sí, ¿cómo le va fiscal? Aquí está Sergio Suárez, Isila Campos, los saludan. Muchas gracias por la comunicación. Hola, Isila, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, cada vez que surgen estos temas, obviamente la alarma y la impotencia, la indignación de todos crece, ¿no? Y obviamente no podemos dejar de mencionar los casos que han surgido aquí en la provincia de Mendoza. Ahora, la ministra de Seguridad en la conferencia de prensa fiscal hacía mención también a procedimientos que se han hecho aquí en la provincia. ¿Usted nos podría detallar algo de eso, si se puede? Mirá, de eso no tengo yo noticias porque eso lo ha manejado la Fiscalía de Buenos Aires directamente. Ah, desde allá. Y ha ordenado los allanamientos acá con su personal, o sea que no nos ha dado participación. Ah, bien. En este caso fiscal, ¿quién trabaja? ¿Policía Federal, Gendarmería, Policía de Mendoza? Claro, pero no nos ha dado participación como fiscalía. Ah, bien. ¿Acaí? Sí. No, no, digo, se trabajó todo desde Buenos Aires. A partir de esta situación, ¿cuál es el trabajo que se hace de la justicia acá en el ámbito local? Sabemos que había una persona allí con alguna complicación en el departamento Malargue, que la habían encontrado a punto de subir también con pornografía en una página. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué hace la justicia para detectar estos casos profesionales y no profesionales con fotografías prohibidas principalmente de niños? Bueno, generalmente nosotros recibimos informes o reportes de organismos internacionales o de NG internacionales donde nos alertan sobre el tráfico de estas imágenes de abuso de menores. Nosotros realizamos después toda una tarea de escritorio y de campo a fin de determinar cómo surgió esa imagen, de dónde y quién es el que la transmitió. Eso te lleva a todo un proceso que a veces es largo. Quizás he escuchado algunas críticas hacia la Fiscalía de Buenos Aires que se ha demorado mucho desde el allanamiento donde se secuestró la computadora hasta que finalmente se lo detuvo el médico. Bueno, pero eso es un proceso que es inevitablemente largo. Son muchas... ¿Seis meses? Claro, son documentos y terabytes de información a analizar y los recursos son más bien escasos. Entonces, bueno, lleva su tiempo. Hay investigaciones, obviamente no se pueden dar detalles y demás, pero ¿hay muchos casos aquí que se estén siguiendo en la provincia de Mendoza? Mira, para que tengas una idea, yo reportes, este año he recibido 250 más o menos. De todos esos reportes, no todos son delitos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A mí me llega una información que la determina un programa o una aplicación de computadora donde analiza una foto de un desnudo de un menor y me la remite directamente. No se pone a discriminar si eso fue intencionada, si tuvo una intencionalidad sexual. Entonces, llegan muchos memes, supongamos, que no tienen ningún tipo de connotación penal. Y después de eso, una vez que analizo y que logro determinar que realmente estamos ante un delito, está todo el tema probatorio, determinar cómo fue, de dónde salió esa imagen y quién dentro de ese domicilio, quién fue el que la emitió. Porque en un domicilio pueden venir varias personas y no está muy claro muchas veces quién fue el que remitió la imagen. Fiscal, ¿qué pena tiene este delito? De tres años a seis meses. A seis años, perdón. Tres a seis años. Igualmente, la condena social es gravísima para este profesional médico del Garrahan. Totalmente. Por eso hay que ser tan prudente con las imputaciones. Hay que ser muy prudente porque si después resulta que esta persona sale sobreseguida o absuelta, y bueno, le causa un daño que va a ser irreparable. En este caso no lo conozco concretamente, así que no puedo dar ninguna opinión. Y el caso de aquí, que bueno, también resonante el tema del anestesiólogo, exactamente. Jorge Madio, ¿cómo tiene conocimiento de la causa y demás fiscal? Sí, sí, tengo que decir, porque hubo también una investigación al respecto. Bueno, estamos con medidas probatorias, no puedo adelantar nada porque está en trámite. Lo que sí, hubo otra causa anterior, que llegó a condena incluso, también de un médico aquí en Mendoza, hace dos años, que creo que fue uno de los primeros casos que hubo en el país de condena por distribución de pornografía infantil. Es más común de lo que pensamos, fiscal, y cuál es la recomendación para padres y para las distintas familias. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Qué hacemos para prevenirlo con nuestros hijos? Y generalmente por ahí te llega algo y cómo haces para eliminarlo. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Bueno, a ver, con lo que es legislativo, hemos dado un gran paso el año pasado al poder reprimir la mera tenencia de imágenes pornográficas. Eso fue un gran logro. Entiendo que si no hay demanda, la oferta va a caer y en definitiva eso va a redundar en que no se abuse más de niños en algún lugar del mundo y que después esas imágenes terminen acá en Argentina o siendo distribuidas. Y la prevención, bueno, no soy experto en el tema de prevención. Cada padre tendrá su método. Yo les puedo decir lo que hago yo. Directamente intervengo con mis hijos que son menores de 13 años. Me fijo personalmente, les saco el celular y me fijo en qué andan. Y en los más grandes intento mantener su privacidad o respetársela y aconsejarles sobre los peligros de la internet. Totalmente, sí, el diálogo, por supuesto. El diálogo y con los más chicos directamente, mi opinión es intervenir directamente. A ver en qué están, aprender tecnología, ayornarse. No puede ser que un padre no sepa manejar Instagram o que no sepa lo que es Snapchat. O sea, forzosamente tenemos que acceder a ese mundo digital. No podemos quedarnos afuera porque si no después pasa lo que pase. Y en esta era de las redes y de toda esta comunicación que tenemos, hay como un hábito por allí de los papás de subir fotos de sus hijos a las redes. ¿Esto es recomendable? ¿Se pueden tomar esas fotografías y a estos enfermos o a estas personas que se dedican a hacer este tema de la pornografía infantil y demás, pueden tomarla? ¿Cómo es el tema? ¿Usted nos puede explicar o no sé si le compete esto? Sí, para mí es una cuestión de sentido común, ¿no? No ando yo por la calle dando fotografías de mis hijos a las personas que me encuentro. Y bueno, en el mundo digital pasa lo mismo. Si abrimos nuestra vida maquillada de Facebook a todo el mundo y queremos que todo el mundo se entere de nuestras cosas, y bueno, inevitablemente pueden pasar estas cosas. Pueden ser tomadas. Así como tenés en cuenta, Gisela, que uno de los grandes canales de producción de pornografía de adolescentes son los mismos adolescentes. Cuando se sacan fotos, se las mandan a sus noviecitos, noviecitas, y después esas fotos terminan en internet y después no se las recupera más. Lógico. Y a veces cuando hay fotos y si no, muchas veces video también, por distintas circunstancias que se mandan de un novio al otro, y te peleaste y eso comienza a dar vuelta por todos lados. Sí, o chicos que he visto millones de chicos en el baño que se sacan fotos, desnudos, mostrándose. Claro, cuando están en un contexto de amistad se lo mandan, después se pelean y resulta que esas fotos terminan en cualquier lado. Totalmente. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por la comunicación. Ah, hay una pregunta, nada más. Se decía que prontamente podía ser elevado a juicio la causa. A juicio de la de Madio. Sí, de Madio. Bueno, acuérdense que esa causa tiene dos aristas. Por un lado, la parte del abuso sexual, que creo que ya está por elevarse, y por el otro lado la parte exclusivamente de la distribución. En eso, bueno, estamos trabajando todavía. Ah, perfecto. Bueno, fiscal, no lo molestamos más. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.